Alonso Gómez es un escultor de talla internacional, su arte lo ha destacado en esculturas hechas en arena, que lo ha llevado a recorrer el mundo. Hace unos días visita Barranca Bermeja y aquí desea hacer una muestra de lo que es su arte efímero. Las esculturas de arena son encuadradas como arte efímero, es el arte efímero. Y bueno, es un trabajo que voy haciendo por 42 países hace ya más de 33 años, divulgando, llevando el arte efímero a todos los lugares y viendo también la posibilidad, no solamente de mostrarlo en los sectores turísticos, sino también en la parte social. Ha recorrido gran parte del mundo con sus obras. Brasil y Panamá fueron dos países en los que más trabajó en su arte. Ahora llega a Barranca Bermeja con la intención de exponer su arte públicamente y de igual forma, lograr enseñar a quienes deseen acerca de lo que él ha aprendido por años. Decidimos que íbamos a venir a Barranca a ver cómo podíamos contribuir con el arte en las comunidades. Entonces vinimos por eso, vinimos para eso, para hacer acá las esculturas, para enseñarle a los niños, a la gente, a todo el mundo que quiera aprender a jugar con la arena un poco con esta técnica. Alonso Gómez invita a los barranqueños a que estén atentos a esta oportunidad y no se pierdan de esta obra de arte que realizará con sus manos próximamente en algún lugar del puerto petrolero.